Hoy es sábado, hoy es sábado y así yo pensaba que iba a estar el miércoles cuando anunciaron todo esto de la tormenta. Ha nevado como no tiene idea. Ha nevado, miren esto, acá hay por lo menos sus 8 centímetros, 7 centímetros, miren esto, hay un montón. Son 7 de la mañana y hemos vuelto al ruedo. Voy a ir a dos lugares que me decepcionaron un poco el miércoles. Quiero volver para ver si está cómodo. Espero que esté. Y no se preocupen que ahorita hablamos de esta hermosura de aquí. Ahora sí está peligroso, ahora sí está peligroso. Está mucho mejor, mucho, mucho mejor que el otro día. Siempre quise tener esta imagen con nieve y logramos el cometido finalmente. ¿Ven? Lo voy a ir nevando, lo voy a ir nevando. Esta parte está todo blanco y está peligroso. Eso sí, hoy está mucho más peligroso que el miércoles. Mucho, mucho más. Ah, y para el que me preguntaba cómo hacía para cambiar los lentes, te apoyas en cualquier cosa y tratas de hacerlo lo mejor posible sin romper o resbalar. Para cambiar de uno al otro porque todo está mojado. Salvo que te metas a algún lugar, pero no siempre hay lugares y hay que hacerlo rápido porque la nieve no. Este es el segundo lugar que quise volver en mi aventura. No pude. Si algún día les toca la maravilla de ver a Nueva York así de blanco, el Hudson River Park, si comienzan desde Battery Park y se van por toda la izquierda, hay unos parques preciosos que se ponen como si fuera un cuento de hadas. Maravilla. Hay gente corriendo, eso es lo precioso de Nueva York. Hay gente que no le importa nada, que está corriendo con nieve, que también debe hacer nada. Y miren esta señora, que es la señora más feliz que he visto hasta ahorita en toda esta parte de mi grabación. Miren cómo está caminando. Miren cómo camina. Así está ahora, ¿eh? ¿Ven? Ha cambiado. Yo creo que mucha gente lo ha notado. Qué cambio, ¿eh? Hablemos. En los últimos videos ya lo habrán visto. Hay mucha gente que me lo ha dicho. Lo han notado. Hay gente que es más detallista, curiosa. Y aparte pues yo sonrío mucho también. Y es que sí, todo lo que han visto es cierto. Estaba llevando un tratamiento o llevé un tratamiento para mejorar la sonrisa. Y es algo, algo que yo me rehusaba, me negaba hacerlo porque siempre decía que no importaba. Pero poco a poco me importó más. Poco a poco se me fue, se me fue la idea de no hacerlo y entraba la idea de más de hacerlo. Hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Jugando fútbol en la universidad, cuando tenía básicamente 17 años, me golpearon el diente. Me golpearon el diente con... Con un codazo. ¡Pum! Me movieron el cerebro, pero el diente me quedó movido para siempre. Y son, no sé cómo dicen ustedes, pero son los dientes de leche y los dos de adelante. Estos dientes me tardaron en crecer como 8 años de chiquitos. Me decían ventanera toda mi vida. Bueno, la cuestión es que los dientes se movieron y me dolió un montón y yo pensaba que si no iba a caer, pero no se me cayó. Se me movió y ahí quedó. Nunca fue un inconveniente para mí. Durante los años lo tenía siempre un poco más oscuro y se me oscurecía cada vez más, pero nunca tuve la urgencia de decir, estéticamente no me gusta, me voy a cambiar. Y siempre he sido una persona que hace un reído. Como han visto mis videos, siempre, siempre me he reído por cualquier cosa. Y siempre los dientes estaban expuestos. Pero cuando vives el día a día, nadie te dice nada. Nadie te atreve a decirte a cara a cara. Hasta que comencé a hacer videos en internet. Parece que no. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? A ver, este video lo quise hacer hace muchísimo tiempo. 8 y 54. Todo el mundo pensaba que el virus estaba controlado. La ciudad que nunca. ¿Saben lo que me he dado cuenta? A ver, no podía comenzar con ninguna cosa. Lo sé gente, no los tengo acostumbrados a este tipo de videos. No fue exactamente cuando comencé. Fue cuando ya pasó todo esto, lo de hacerse viral y Nueva York. Que comenzaron a notarse más. O la gente comenzó a notarlo más. Y yo, yo, Ana. Por comprar, gracias. Había algo. Había algo que sí me preocupaba. En este país, más o menos, lo que yo tenía que hacerme que era una limpieza, endodoncia. Y si quería tener la sonrisa como la trabajamos. Y iba a costar en... Depende de donde preguntes. Depende de quién te lo haga. Y en qué estado lo hagas. Entre 15 y 20 mil dólares, me parece. La última vez que coticé. Y claramente, pues, prefería tener un diente negro que pagar tanto dinero. Pero es complicado. Hasta que llego Bea. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Beita. Estamos en Dental Protect. Aquí está la doctora Beatty. Ella se especializa en ortodoncia. Y por aquí está Stephanie con Henry en el proceso de estética. Y en el proceso de su nueva sonrisa. Que me dijo, Henry, yo soy peruana. Veo tus videos y te quiero ayudar con tu sonrisa. Aunque yo no lo pedía. Nunca lo pedí. Pero me agarró en el momento que yo estaba pensando ya hacerlo. Más fue en los últimos dos años, de hecho. De estar aquí en YouTube. En Internet en general. Que ya me decían, vives en Nueva York. Tienes un diente negro. Su computadora sí. Esta es la pelea. Esta es la mitad. Entonces, si su computadora pasa a la mitad, pues, está invadiendo mi territorio. No sabía la relación que había, pero ahí estaban los comentarios. Tienes un dron y no puedes arreglarte ese diente podrido. Se notaba feo. Y habían días buenos para el diente. Que se ponían un poquito más clarito. Pero normalmente no. Y hasta tuve que filtrar la palabra diente, dentista, odontólogo en YouTube. Porque, a ver, yo pensaba que no. Que no me jodía, digamos. Ya estoy grande para esto, decía. Pero me di cuenta de que ya tenía más reparos a la hora de sonreír. Y yo decía en mi cabeza que no me importaba. Que las balas no pasaban. Bueno, las balas estaban pasando. Yo de vez en cuando, cuando sonreía, me daba cuenta de que sonreía rápido. Para no dar la oportunidad a la gente que me juzgue. Es cosas mías. Bueno, ahí fue cuando dije, ¿saben qué? Vamos a hacer. ¿Cuánto sientes, Henry? Felicito. Aquí se lo entró Bea. Y Bea me dijo. Todo lo que me podía hacer. Y en Lima. Que era la mejor situación. Bueno, fue fácil la decisión después de eso. Una vez de haberlo trabajado, dije, ¿saben qué? Vamos con todo. Y comenzamos los tratamientos. El primero fue limpieza. Y luego lo que me asustó fue la endodoncia. La endodoncia. Eso que te hace en un hueco. Porque tenía el diente. No el diente. Sino que el nervio dentro del diente estaba muerto. Y me sacaron el monstruo del lago Ness dentro del diente. Que eso era lo que me estaba oscureciendo el diente. Y luego de eso... Día 9. Día 9. Día. Estamos... Estamos súper tarde. No, llegamos. Le hicimos, le hicimos. Bueno, creo que ya vieron que estamos volando. ¿A dónde? Acá vamos de llegar a la bella Sabana Georgia. Sabana Georgia. Primera vez en Georgia. Así que... Vamos a ver cómo nos va en Georgia. Y... Thank you. You're welcome. We're going to check it out. Luego de eso, la seguridad y la confianza. Y el diente. Primero, primero el diente. Cambió de color instantáneamente. Instantáneamente. De un color oscuro. Pasó a casi blanco. Y después de eso, pues, me hice un tratamiento no invasivo. Porque aprendí un poco de blanqueamiento. Porque me estaba convenciendo para hacerme la sonrisa etera. Que al final, como está miéndome la hice. Que no sabía cómo era. Y tenía mucho miedo. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Pero antes de seguir, quiero mostrarles la habitación. Acá vamos a llegar a Georgia. Estamos en Georgia. Aquí está la cama. La televisión. El cuarto es gigante, ¿ven? Un espacio tremendo. Esto es lo que más me gusta. Miren la bañera. Esto le encanta a la mega. ¿No? Para tu li... Ah, para leer. El armario. Tenemos lavatorio. Ducha. Espectacular. Y hay dos duchas. Así que nos podemos bañar juntos si queremos. ¿Sí, no? Y separado del baño. Y esta... Esta es la terraza. Terracín. Terrazón. Solo para nosotros. Y gracias al trabajo... Bueno, a Megan y su trabajo. A ver. Me comenzaron a agrandar las encías. Que es... Es extraño. Pero bueno. Todo sea para... Para el tema más emocional. Y el tema de confianza y seguridad. Que uno que trabaja en esto de redes sociales. Desafortunadamente está expuesto a muchas cosas. Y... Luego de... Agrandarme la sonrisa. Que está súper extraño. Acepté... Hacerme la sonrisa. ¿Qué más hecha? A ver. ¿Qué más hecha? Bueno, lo que hemos realizado... Ha sido un procedimiento de endodoncia. Porque este diente había cambiado de color. Se había oscurecido. Porque en el paso del tiempo... Se había generado un proceso bacteriano. Y... Todo a raíz de que él tuvo un golpe. Entonces, él empezó a notar que se oscurecía. Pero creyó que no era quizás tan importante. Cuando tomamos la agrografía... Si era necesario hacer una endodoncia. Porque se estaba formando un proceso infeccioso. Así que... Una vez que realizamos la endodoncia... Hicimos inicio a un blanqueamiento... De todos los dientes. Tanto interno como externo. Interno porque este diente... Desde la parte más interna... Ya tenía un cambio de color. Adicional a ello... Realizamos un corte de encía... Para que se puedan ver más grandes los dientes. Y considerando que... Hay algunos espacios... Mínimos... Hemos mejorado también... La apariencia... El ancho... Y también los bordes... Porque estaban un poco quiñados. Y hoy en día... Tiene una nueva sonrisa. ¡Ah, sí! ¿Qué es algo que es? A ver... La sonrisa es algo que es... Es como la puerta... Al corazón... Al espíritu... Y no sabía lo importante que era... Hasta que me hice esto... Y ahora sonrío... No sé... Cada uno tiene sus cosas... Pero acepté... Y después de 6, 7 horas... Pues... Salí de esta manera... A ver... El resultado... ¿Cuál fue? Si me quieren preguntar... El resultado... ¿Cuál fue? De todo esto... Es que... Toda la gente que me mira ahora... Me mira algo extraño... Y me dicen... ¿Qué te has hecho? ¿No saben qué? Y les digo... Pues... Los dientes... Y nunca supe cómo explicar... ¿Por qué me los hice? Ahora sí... Ahora sí puedo decirles que... Hubo un momento que quería hacérmelo... Si no sabía cómo preguntarme a mí mismo... Pero bueno... Este video lo hago solamente para que... A todas las personas que a veces tienen miedo a sonreír... O hacer algo... Tener miedo a ser juzgados... Hay maneras de solucionarlo... No digo solamente los dientes... Sino que hay muchas cosas... Y hay que primero ser conscientes del tema... Aceptarlo... Y de ahí comenzar a trabajar... Y ahora... Pues ustedes ven que sonríe en todos lados... Y no lo hago por los halagos... Sino que lo hago por... Por mí más que todo... Y la seguridad que me ha dado... Y la confianza... A la hora de sonreír... Gracias por ver... Gracias querubines... Gracias a todos... Por ayudarme a llegar a este momento... Y gracias a Bea por... Y a Dental Protect... Por ayudarme a llegar aquí... No duden ni un segundo... Como yo lo dudé por... Muchos años... Nos vemos... Gracias por todo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!